muy buenas chicos y chicas estamos aquí nueva set y hoy vamos a analizar más preguntas mil pero vamos a irnos a otros campos vamos a hablar de ginecología y obstetricia vamos a hablar de urología son asignaturas que son importantes también a lo mejor a veces parece que tienen menos fisiopatología pero todo se puede razonar y esto es lo que vamos a aprender hoy aprender a razonar como siempre enseño las tutorías ya sabéis que tengo un programa de tutorías cada vez sois más vemos más de 50 entonces si queréis uniros podéis ir a la web www.cabeza.com o a través de mis redes sociales ya sabéis que ahí tengo todos los enlaces dicho esto vamos con la primera pregunta y son una cosa ya tengo boli nuevo entonces si me pregunta 141 en relación con la prostatectomía radical es decir quitar toda la próstata para el tratamiento de cáncer de próstata hay que marcar la incorrecta es decir va a haber tres que sean correctas y una que sea incorrecta entonces los factores relacionados con la continencia después de una prostatectomía radical incluyen edad avanzada longitud de la uretra y experiencia del cirujano es decir claro estamos quitando la próstata por ahí pasa la uretra es posible que después de una cirugía de próstata nos quedemos con incontinencia urinaria evidentemente cuantos más jóvenes seamos cuanto más o menos mida nuestra uretra y si el cirujano o la cirujana pues son unos cracks pues vamos a tener más probabilidad de que tengamos incontinencia o no entonces me parece una respuesta muy neutra es una respuesta que es que es muy difícil que sea falsa entonces esta de primeras yo la daría como bueno es una respuesta neutra no hay nada que se pueda en principio dar la vuelta para que sea falsa entonces parece una respuesta muy muy verdadera la recuperación de la función eréctil también porque recordad que por ahí pues están los nervios hay que tener mucho cuidado tras la protectomía radical se asocia con individuos más jóvenes evidentemente cuanto más joven pues seguramente más fácil tengas luego no tener disfunción eréctil calidad de las erecciones evidentemente antes de la operación si antes ya tenías problemas pues ahora seguramente tengas más problemas y ausencia de daño los haces neurovasculares me parece también muy lógica es decir que después de una cirugía puedas tener una buena función eréctil será más fácil si eres más joven si antes tenías unas erecciones increíbles y si los haces neurovasculares están sanos pues está también la marcaría como correcta el al prostadilo que a lo mejor no sabéis lo que es pero sí que sabéis lo que es el sildenafilo o la viagra puede ayudar puede es muy difícil negar un puede no negable es muy pero que muy difícil negar un puede entonces puede ayudar a recuperar una función sexual satisfactoria sí y la explicación es que es una pros taglandina y ya sabéis que las prostaglandinas lo que hacen es en parte vasodilatación entonces hace que llegue más sangre al miembro eréctil y entonces la función sexual sea mejor entonces sí que podría serlo por lo tanto ya sabemos que la incorrecta va a ser esta pero vamos a intentar saber por qué un psa que es el antígeno prostático de acuerdo mayor de 0,1 que está algo elevado tras una prostatectomía radical es indicativo de recibido a vida química esta es quizás una de las más falsificables de todas las que estamos viendo porque porque tenemos un número y yo la verdad es que no me sabía el número sabía que esto iba a ser la que había que marcar porque el resto eran verdaderas pero es tan falsificable que la cifra es 0,02 y por eso esta es la falsa pero esta respuesta sin saber la cifra podríais haberla acertado si hubierais razonado las otras y eso es algo que me refiero hay que razonar vamos con otra pregunta pregunta 1143 la realización de biopsia selectiva de ganglio centinela y el mapa linfático de cáncer de mama es decir tenemos un cáncer de mama y el bacán y centinela es para ver si ha habido extensión a los linfáticos básicamente entonces está indicada el cáncer de mama diseminado a ver estamos intentando ver si ha habido diseminación entonces con esto ya estamos viendo que está diseminado no lo están diciendo no tendría sentido hacer una biopsia en la que está en la está indicada si hay afectación clínica de los ganglios axilares es decir si tú palpas algo no porque entonces ya sabes que afectación para qué lo vas a hacer tampoco si es negativa no necesita ampliar la cirugía axilar correcto es decir si no ha habido extensión a los ganglios linfáticos no tienes que quitarlos perfecto esta es la correcta no está indicada en varones con cáncer de mama está indicada en varones y mujeres para ver si hay afectación linfática esto también sería falsa entonces esta pregunta sobre biopsia de ganglios centina desde mi punto de vista es muy sencilla muy pero que muy sencilla si entiendes el concepto y ya sabéis que yo siempre digo que lo importante es entender y el concepto de ganglio centinela es ver si hay afectación para ver si hay diseminación entonces todo lo que nos indique que ya hay diseminación como que los ganglios son palpables que es un cáncer diseminado ya son respuestas que son falsas entonces ésta se acertaría también entendiendo este concepto no hay que saber nada más no hay que saber las indicaciones hay que saber el concepto vamos a ir con una de las últimas preguntas que también es de cáncer de mama la radioterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado es decir que se ha propagado un poco y pronóstico molecular adverso es decir un cáncer de mama fastidiado y no tenemos que marcar la correcta entonces ya sabemos que el cáncer de mama se puede tratar con quimioterapia se puede tratar con hormonoterapia como el trastuzumab y con los inhibidores del ER2 perdón y los inhibidores del ER2 y a mayor radioterapia muy bien entonces esto es la hormonoterapia perfecto nos están diciendo que es un cáncer avanzado entonces cuando nos están preguntando cuándo hay que hacer radioterapia bueno pues vamos a leer debe incluir las regiones ganglionares luego regionales claro si tenemos un cáncer avanzado y tenemos un cáncer aquí tendremos que radiar aquí porque lo más probable es que se haya diseminado aquí no está me parece muy lógica pero sólo había que marcar la correcta pues ya sabemos la correcta pero todos modos vamos a descartar el resto está contraindicada después de la mastectomía para nada si tú quitas una mama porque tienes un cáncer de mama muy deseminado la radioterapia te puede ayudar a evitar que haya recidivas o a destruir todo el tejido tumoral que quedara entonces esta es completamente falsa está indicada de acuerdo está contraindicada después de la quimioterapia en el adivivante al contrario si muchas veces se utiliza después de la quimioterapia también está indicada su mejor alternativa estética es la reacción parcial de la mama la verdad es que no tengo ni idea no tengo ni idea esto no me suena no lo he estudiado podría ser por lo de ir a la acción parcial pero no lo sé qué pasa que en el mío va a haber preguntas que no sepáis porque no aparecamos los apuntes porque no lo habéis estudiado pero hay que ir uno a la lógica si ya tienes una que es verdadera no pienses más de acuerdo entonces como ya tengo una que sé que es verdadera pues ésta va a ser falso así de sencillo espero que os haya gustado que analicemos así preguntas de todas las asignaturas os sirva para ver que todo se puede razonar dadle un like y nos vemos en el siguiente vídeo